Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Coferenquielles, Agustina Jaury. Juntos somos Dance Partner. Hoy les traemos una medialuna diferente que llamamos 360. Bien, pasamos a mostrarles. Va a ir a este lado, porque se dio. Bien, a diferencia de la medialuna, tiene otro agarre. No sé si pudieron ver el video nuestro donde explicamos los agarros de las medialunas. Si no, les dejamos el link para que cliquen y puedan observar. La mujer se agarra, o sea, apoya las manos en los cuádriceps del balón y apoya el hombro, la otra mano y queda como en una postura así, que es totalmente diferente a la medialuna. Al balón en este caso no le cambia ningún agarre, es similar a la medialuna común, así que en eso no vamos a tener mucho problema. Mano derecha, abdomen de la mujer, siempre la voy a buscar, y la mano izquierda acompaña desde su lateral. El desafío acá está en que él nos ayude a hacer el movimiento de las piernas. O sea, el 360 junto con las piernas. Sí, porque es mucha fuerza abdominal. Y tampoco hacer una caída de piernas excesiva, porque nos vamos a caer. Voy a mostrar, por ejemplo, qué pasa. Si yo de repente acá hago, y acá lo dejo caer, es como mucho esfuerzo. Él me lo compensó, entonces tal vez no parece mucho, pero en realidad tiene que hacer un movimiento controlado y a donde yo lo quiera mandar. Y él, el movimiento que hace es ir a buscar, en este caso, llegar hasta el medio, y acompañar con un suave movimiento desde mis brazos y torso. ¿Qué quiero decir con mis brazos y torso? Que en realidad se mueve mi torso, pero mis brazos lo acompañan. En ningún momento van brazos o va torso solo. Es en conjunto, brazos y torso. Es mínimo, no es demasiado excesivo para que no pase que se caigan las piernas o la figura no llegue a lograrse de todo. Sí, como vieron recién que como él lo hizo cortito, tal vez no se notó mucho como yo dejé caer las piernas, pero si él hubiese también cedido los brazos o el torso, los dos íbamos a tocar el piso. Y en el final lo que hace el efecto de que se vean bien las piernas cuando yo las abro es que él hace como un plié. Él siente el movimiento que yo hago igualmente, o sea, como si lo estuviera haciendo él. Entonces hace esto conmigo y en el final baja un poco para después acompañarme y soltar mi pierna. Nos pueden seguir en Instagram también, suscribirse al canal de YouTube, preguntarnos por seguimientos online. Si están lejos no tienen excusa porque podemos hacerlo vía Skype y WhatsApp, videollamada, así que no hay ningún tipo de excusa para que empieces a entrenar hoy los trucos de danza. ¡Nos vemos! Nos vemos pronto. ¡Chao!